Ya lo resaltó Guillermo, el asunto que la autonomía de la política respecto a la economía. Pero sobre eso quería retomar algo que dijo ayer Álvaro García Linera en Sociales. No voy a hacer la historia de Sociales, voy a... No, pero dijo algo que yo considero que se ha agregado. Por eso lo estoy planteando. Si me das un momentito de confianza, te lo digo. Vamos, vamos, dale Ricardo, voy. Dijo Álvaro García Linera que se está especializando, digamos, es buenísimo cómo para explicar la cosa que hicimos mal, pero no lo plantea como tal, lo plantea en términos genéricos de lo que hay que hacer por la nueva oleada para ir avanzando. Él estuvo destacando la importancia que hay que darle a la economía, aunque sea bien dependiente de la política. Y resaltó, por ejemplo, habló mucho de Lenin, como él siempre hace, que dice Lenin cuando terminó la guerra, lo que se preocupó es que la Unión Soviética entonces resurgiera la economía. No solamente que la gente estuviera bien con alguna cosa social, como lo que hemos dado nosotros, pero que se replanteara las condiciones estructurales de la economía. Eso lo estuvo planteando, entonces como que hay que darle más importancia a la estructura de la economía. Muy bien.